Esto se ha convertido en el pan nuestro de cada día, ahí lo ven. Cada vez que tiene que intervenir en un acto box, que es lo que acaba ocurriendo, País Vasco, Galicia, donde sea, acaba habiendo disturbios. Disturbios de los verdaderamente fascistas. Bienvenidos a Con España Acuesta. Déjenme que les comente lo que está ocurriendo en estos momentos en España, porque esa fotografía ilustra perfectamente qué es lo que ha ocurrido. Si hace 15, 20 años en España nos hubieran dicho que el Partido Socialista mantenía una alianza estable, firme y totalmente necesaria para la gobernabilidad con los proletarras de Bildu, nadie nos lo hubiéramos creído. Bueno, en estos momentos no solamente es que la mantengan, sino que el principal factor de influencia en el gobierno se llama EH Bildu. Son los proletarras, el principal, no estoy exagerando, es el principal porque mantiene una alianza con Esquerra, y Esquerra es el que le dicta todas las pautas, todos los tiempos, por los cuales se tiene que ir fraccionando la unidad de España, se tiene que ir debilitando la Constitución. ¿Quién es el principal aliado de los dos en esos tempos? El principal aliado es Podemos, sí, Podemos, el de Pablo Iglesias. El mismo que está atrapado en el caso de Ina, que da vergüenza ajena y que no deja de señalar periodistas. Unas veces señala a Eduardo Inda, pide prisión para él, otras veces señala a periódicos enteros como Key Diario, otras veces es su esbirro Juan Carlos Monedero el que señala a otras personas, a María Claver, a mí mismo, y lo están haciendo día tras día. Esos son los aliados del Partido Socialista. Esos son los que orquestan los disturbios en las calles. Esos son los que dicen que se puede pensar y que no se puede pensar en España. ¿Y por qué encienden esos contenedores? ¿Por qué demuestran que son capaces de aterrorizar a la población? Porque quieren, como dijo Pablo Iglesias, que el terror cambie de bando. ¿Cuál es el bando? El de los que pensamos libremente. Ese es el que, según ellos, tiene que sentir terror. ¿Quiénes son los que aplican ese terror? Los fascistas. Los verdaderamente fascistas. Son ellos. Y ellos lo pueden hacer simple y llanamente porque tienen el permiso pleno de Pedro Sánchez para hacerlo. Es decir, el responsable final de todo lo que está ocurriendo en Galicia, en el País Vasco, de los ataques separatistas desde Cataluña, desde Baleares, en Valencia, tiene un nombre, se llama Pedro Sánchez. A cambio de gobernar, a cambio de tener un jet privado, a cambio de tener todo un séquito alrededor suyo, a cambio de todo un acorte de pelotas, es capaz de entregar España y de debilitar, hasta un punto máximo, la Constitución, nuestro sistema constitucional, nuestro sistema de monarquía parlamentaria y nuestro Estado de Derecho. El verdaderamente responsable es él. El mismo responsable de que hayamos superado las 45.000 muertes por coronavirus. Y el mismo que todavía nos da lecciones de democracia, de capacidad de gestión, de que nos atiende a todos y de escudo social. Son lo mismo. A mí ya no me vale esa historia de no, Podemos es más radical, Pedro Sánchez. Son lo mismo, juegan a lo mismo. Unos tiran el cóctel molotov, los otros les alientan y el tercero, Pedro Sánchez, que es el que manda, es el que lo permite. Empezamos.